Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del resumen semanal de noticias en la pantalla del canal Universidad con toda la información de lo que pasó esta semana en Mar del Plata. Y comenzamos a compartir la información porque la semana arrancó con el tratamiento del pedido de aumento de los taxistas en el Consejo Deliberante y sobre el tema hablamos con el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana. Este es el segundo pedido de aumento que realizan sectores de taxi. En esta comisión pudimos escuchar a uno de ellos, nos explicó el contexto de inflación que obviamente ya conocemos todos. El pedido en concreto es de un 50% desdoblado en dos partes, es decir, en un 25% el primer aumento y un segundo aumento del 25% en dos meses. Nosotros en esta oportunidad lo que hacemos es escuchar los fundamentos, le enviamos este pedido a la Secretaría de Gobierno, quien en definitiva es la que hace el análisis de costos y puede decirnos a esta comisión cuál sería el ajuste recomendable en este caso. Normalmente lo que son los automóviles, los refuestos de los automóviles y los agulos de los automóviles sufren aumentos rigurosos y muy paralelos a la inflación que se está dando realmente en el país. Es por eso que pese a que nosotros le damos prioridad a este no lucha contra el transporte ilegal, nos vemos en la necesidad de solicitar el aumento de tarifa, que va a haber que pensar por lo menos en tres aumentos anuales para que no sea tan brujo para la gente. Por eso en este primer aumento se está hablando de un 50% desdoblado, en dos aumentos de 25% y después analizaremos todos en conjunto a las entidades, los sindicatos y desde ya los concejales que conforman la Comisión de Movilidad Urbana, cuál será el tercer aumento para compensar la inflación real. Yo supongo que en las próximas dos semanas deberíamos tener una respuesta. La verdad es que el contexto en el que se pide el aumento es razonable, al menos esa es mi opinión. Entendemos un 120% de inflación anual, como todos los sectores de la economía hacen su reclamo, lo que sí por supuesto hay que poner la lupa y ver verdaderamente cuál es el aumento que le va a autorizar o que sugiera la Secretaría de Gobierno y en definitiva será en este Consejo Deliberante cuál es el aumento que se define. Independientemente de que vengan por diferentes canales, en este caso dos canales de pedidos, lo cierto es que el aumento va a ser único. Así que la Secretaría de Gobierno hará un análisis y verá el criterio para darnos esa respuesta y en esta comisión finalmente tomaremos la decisión final. Pero el aumento es uno solo y la realidad económica también. Así que veremos cuál es el resultado y de ahí emitiremos un despacho. Y sobre este tema también hablamos con los taxistas que asistieron a la comisión este lunes. Bueno, los concejales se han hecho hoy con nuestro pedido y bueno, pasaron a la comisión para hacer el pedido de informe de los costos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos presentado, que por otra parte siempre se ajustan a la realidad. Y bueno, hemos hecho un pedido del 50% desdoblado en dos tramos para que sea más ameno, digamos, dentro de todo siempre no es nada grato aumentar el servicio del transporte público en la ciudad, pero nos vemos imposibilitados de seguir trabajando con esta tarifa. Hemos sufrido en estos días un doble aumento del gas, nuestro principal insumo. Y bueno, hemos decidido pedir un desdoblamiento de la tarifa, un 25% en dos tramos y llevar la ficha a 25 pesos la diurna y 30 pesos la nocturna. Hoy un auto que está entre 20 y 24 horas trabajando, tiene un gasto mensual de casi 120.000 pesos de gas. Un cambio de aceite en una unidad nueva, hoy que lo estamos realizando cada 30 días, está a 25.000 pesos. Una cubierta, la más barata del mercado, está a 50.000 pesos y también hacemos el cambio prácticamente dos veces al año, por lo que tenemos prácticamente de cubierta solo para amortizarla tenemos 1.000 pesos diarios, ya te digo que estamos en 3.000 y 4.000 pesos de gas, el seguro entre 600 pesos diarios, bueno, otros 1.000 de combustible. Tenemos gastos fijos de estar parados solo un día que no salgamos a la calle, tenemos 6.000 pesos atrás que levantar al día siguiente. Así que, bueno, lo queremos totalmente en estos periodos inflacionarios, lamentablemente no nos queda otra alternativa que pedir la actualización de la tarifa, que la misma es de diciembre, el 3 de diciembre fue nuestro último aumento, así que hace 6 meses que el taxi no aumenta, es lo único que no ha aumentado en el país durante estos 6 meses y, bueno, lo queremos necesario, necesitamos que el Consejo Deliberante se expida rápidamente para poder actualizar nuestros valores, nuestro salario y el de nuestros compañeros. Además, se habló de un tercer pedido de aumento ya más cerca de fin de año por la situación económica del país. Sí, por supuesto, nosotros estamos pidiendo un 50% y sabemos que la inflación real está entre el 100 y el 120%, de cara a la temporada, nosotros evaluaríamos otro aumento, seguramente porque la inflación no va a cesar, así que sí, eso será materia de estudio para diciembre, noviembre, diciembre venidero, que veremos con qué situación económica nos encuentra el país. Y ahora vamos a compartir una nota que realizó nuestra compañera, ya que el INPA es sobre el proyecto que está pensado para el paseo de los artesanos en el centro de Mar de Plata. Empezamos desde el año pasado con todas las ides y venidas, con los distintos bloques, con concejales y todo, y bueno, nos pusimos en contacto con el secretario Balmaceda y él, digamos, en la primera reunión nosotros le planteamos que éramos 80 feriantes, 80 trabajadores, somos todos de Mar de Plata, eso tiene que quedar bien claro, y necesitábamos conservar la fuente de trabajo. Bueno, encontramos a una persona muy susceptible en ese sentido, y dijo que si algo él cuidaba era el tema de la fuente de trabajo. Así que desde ese momento tuvimos unas cuantas reuniones con él, se hizo una ordenanza nueva, que es la que ya está por salir. Como dijo Matías, es muy posible que ahora el 1 de junio o el 15 ya sea aprobada por todo el Honorable Consejo Deliberante. Pero aparte, lo que a mí, lo que más nos gustó a nivel de feria, es que primero la feria se va a llamar Feria Social Cultural, cambió el nombre. Y ese cambio es muy importante porque se va a hacer como un polo cultural en todo lo que vendría a ser la plaza. El palco de los músicos, que es como el anfiteatro que está en el medio, vamos a ver si, trabajando con el secretario de Cultura, vamos a ver qué eventos se podrían llevar a cabo. Y aparte, lo que nos interesó mucho es que se van a hacer talleres para que la gente pueda aprender de mano directa nuestra las distintas artesanías que se van a hacer. ¿Tuvieron que luchar mucho para conseguir todo esto que me estás contando? Sí, nada es fácil, pero uno lucha. Y cuando vos ves el resultado que es positivo, la verdad que estamos contentos. Si bien todas las ordenanzas, y para que el público sepa, contemplaban el tema de los módulos desmontables, se puede decir que recién esta Intendencia y el Poder Ejecutivo fue el que intentó llevarlo a cabo. Esa fue la mayor traba, porque nosotros nos comprometimos a despejar la plaza con los puestos desmontables, y bueno, ya un tramo de la plaza ya lo hicimos realidad, que fue un poquito lo que nos pedían como para poder seguir esta negociación. Además, es una feria con muchísima historia. Veinte años, veinte años, surgió con la crisis del 2001, hay muchos compañeros que pelearon por ella, compañeros que todavía siguen, y vos fijate que en veinte años ya están trabajando ahí nuestros hijos, nietos de los primeros fundadores de la feria, y ese era el planteo que nosotros le hacíamos a Balmaceda, que justamente ya hay un par de generaciones trabajando en la feria. Entonces, bueno, él lo comprendió, lo entendió, y bueno, gracias a ese entendimiento y a este diálogo que mantuvimos con él, hoy por hoy es una realidad el tema de la feria. Yo, por ejemplo, me dedico a todo lo textil. Hay un abanico terrible de rubros y productos que se hacen en la feria. Lo mío es lo textil, todo lo que vendría a ser en sublimación y serigrafía, a tal punto que, bueno, cuando se hablaba de dar estos talleres con Balmaceda, yo me ofrecí dar talleres de serigrafía para gente que pueda llegar a necesitar, para el día de mañana poder, como yo ingresé a esta feria, poder trabajar, ¿entendés? Esta semana también en el Consejo Deliberante se realizó una sesión ordinaria por la rendición de cuentas del municipio. El primer balance es que es un momento importante el de la rendición de cuentas porque analizamos qué es lo que pasó con los recursos públicos el año anterior. Entonces es el momento en donde podemos analizar cuánto se apartaron o no del presupuesto de aquel momento. Así que es un momento importante, más allá de que seamos oposición, oficialismo, para todo lo vinculado a la transparencia y a que eso salga del Consejo Deliberante a la comunidad es importante. Y en la sesión se dio un poco lo que ya esperábamos, ¿no? El oficialismo con algún voto también de otro sector, perdón, opositor, consiguió los votos para que se aprueben. Nosotros manifestamos nuestro voto negativo. Esto es fundamentado principalmente en esto que te decía, cuánto se apartaron de lo que se comprometieron que iban a hacer en el 2022. Y después el manejo de algunos fondos que creemos tiene que ser de otra manera. Aquello que se tenía que hacer en obras o comprar insumos para las salitas, para las escuelas no se hizo, le decimos su ejecución técnicamente, pero es básicamente eso, es todo lo que vemos que no se hace en la ciudad. Nos hablan de cuentas ordenadas y vemos que el dinero que tenía que estar por bien pago a proveedores que le proveen a la municipalidad lo que necesita, no se hizo y está en fondo de libre disponibilidad en el banco. No negamos el contexto inflacionario, sabemos que hay algunas cuestiones complicadas en la gestión, pero lo que vemos es a veces que se abusa de esa excusa, incluso de esas herramientas financieras para la comodidad de quien gobierna, del intendente, y no se prioriza lo que necesita nuestra ciudad. Lo que me parece que hay que entender y que nuestros vecinos tienen que entender es que si uno tiene un presupuesto y pretende realizar una obra por determinado monto, cuando va a licitar, ese monto ya no existe porque el presupuesto se elabora durante el año 2021. Después del segundo semestre del año 2022, cuando Guzmán se va, la situación económica del país cambia diametralmente. Digo, ya venía muy mal, pero bueno, ahí la escalada inflacionaria ya no se detuvo, con lo cual hay cosas que sí quedaron pendientes, pero bueno, no son achacables al gobierno municipal. Creo que ahí el frente de todos tendría que asumir la responsabilidad de lo que está haciendo con la economía nacional, donde hoy todos somos un poco más pobres y sobre todo la clase trabajadora. Eso es un problema que obviamente lo sufre también el municipio. ¿Qué destacás de la gestión de Montenero en cuanto al presupuesto? Bueno, lo que destaco es que hubo obras que se pudieron realizar, se siguió con la pavimentación de la ciudad, obviamente en un asfalto que necesita mucho, que nunca termina de alcanzar, pero se siguió, se siguió mejorando todo lo que es el sistema educativo municipal, fortaleciendo ese sistema, no hubo suspensión de clases por problemas edilicios, los sueldos de los empleados municipales se mantienen al día y se pudo acompañar con paritarias todo lo que fue el proceso de inflación, y bueno, quedan en agenda un montón de cosas. También votamos el presupuesto de OCE, una empresa que es orgullo para nosotros y que también pudo seguir con su eficiencia llegando a más viviendas, más vecinos con servicios de agua, de cloaca, con servicios pluviales. La verdad que hay muchas cosas para destacar en un contexto extremadamente difícil. Además también se destacó lo que es el orden de las cuentas, la transparencia. Sí, sí, hay un orden de cuentas y hay que ser muy prolijo en este contexto para manejarse, el municipio tiene fondos depositados para hacer frente a las crisis que estamos enfrentando, no está desfinanciado el municipio, esto es importante decirlo, y está en condiciones de seguir enfrentando las necesidades que tiene la ciudad, ojalá que esta situación empiece a cambiar a nivel nacional, las cuestiones de la macroeconomía, y nos va a permitir al municipio, a la gestión del intendente Montenegro, poder llegar a más obras que necesita claramente la ciudad de Mar del Plata y de Batán. Desde hace 10 días, las farmacias de todo el país presentan problemas para la validación de recetas. Esto se debe a un hackeo que poco a poco se va resolviendo. Sin embargo, desde el Colegio Farmacéutico piden que los usuarios, los afiliados a las distintas obras sociales y prepagas, tengan paciencia. A partir del miércoles pasado comenzaron a poder validar las farmacias, pero no solamente tienen que validar lo que es día a día, sino lo que atendieron 10 días anteriores. Entonces, el validador está saturado, muchas veces no se puede cargar, pero no es porque el validador no funciona, sino porque ya está saturado. Hay determinados horarios en los cuales se puede validar bien y en otros casos hay que esperar un poquito y se va liberando, digamos. Esto es una empresa privada que contratan tanto las prepagas como las obras sociales para que se realicen los controles de validación. El problema es que antes lo hacíamos nosotros en forma manual y esto agilizó mucho la atención e incluso la auditoría posterior. Bueno, como todo, siempre tiene algún inconveniente, en este caso ese hackeo y la restitución o la recomposición de todos esos archivos que se habían tomado, que están regresando. En algún momento, el día jueves, cuando entramos a cerrar las obras sociales, nos faltaban todas las recetas del día 10 que habíamos validado y que teníamos en físico, pero en este sistema no aparecían, estaban borradas. Con el transcurso de los días, esto se fue normalizando. Un poquito más, vamos a tener que esperar, paciencia, un poquito más. Yo quiero agradecer a la comunidad realmente porque desde el Colegio de Farmacéuticos pedimos a las farmacias que se atendieran en forma manual y en algunas farmacias de barrio en donde se entregó la medicación, se está llamando a los pacientes para que vayan a abonar o a firmar y realmente la concurrencia ha sido total. Así que eso es un agradecimiento desde el Colegio de Farmacéuticos que nos acompañaron en este proceso que nos tocó pasar. Esto ocurre con los tratamientos crónicos principalmente, anticonceptivos. Sí, todas las recetas tienen una fecha de vencimiento. Entonces, si es posible con tiempo, por si el validador está demorado y siempre acudir al farmacéutico de confianza, a la farmacia de barrio que le va a saber recomendar si es necesario reemplazarlo o entregarle a lo mejor, adelantarle la medicación. Siempre hay una confianza con el farmacéutico de barrio. Mar del Plata ya vive un fin de semana extralargo con la llegada de turistas y la ocupación hotelera alcanza el 70%. Estamos muy contentos por el nivel de reservas que estamos teniendo y la verdad todo hace pronosticar que vamos a tener un fin de semana excepcional. ¿El previaje también tuvo un impacto positivo? El previaje tuvo su impacto, aunque Mar del Plata demostró que no necesita estos anabólicos para llegar a los números que tenemos, pero bienvenido sea. ¿Y hay algún porcentaje sobre los turistas que van a venir a la ciudad? Mirá, estamos con alrededor del 65% de reservas totales y ese porcentaje es mucho más alto en lo que son hotelería de 5 y 4 estrellas. Y esperemos que también las condiciones climáticas ayuden, ¿no? Obviamente porque eso acerca al turismo de cercanía. La gente de las ciudades cercanas esperan el pronóstico y por ahí algunos hasta no creen en el pronóstico y esperan a ver lo que sucede y se hacen en una escapada y vienen a disfrutar de esta ciudad que, como todo el mundo sabe, tiene lugar durante todo el año. El gobernador de Córdoba estuvo en Mar del Plata con una importante agenda y entre las actividades realizó un convenio en el ente de turismo. Un agradecimiento muy especial al gobernador, a Juanes Chiaretti, por esta posibilidad que nos da a los marplatenses de poder seguir avanzando en cuestiones tan importantes como el turismo para nuestra ciudad. que, como siempre bien decimos, nuestra ciudad, bueno, agradecer obviamente a Florencio, al Topo, a todos los que hoy nos acompañan, pero sobre todo entendiendo la importancia de poder generar acuerdos que van más allá de lo coyuntural. Es decir, esto de, bien sabemos, y acá hay varios del sector, que nosotros estamos hablando de futuro, no más allá de quien gobierne el año que viene, el otro año, sino decir qué es lo importante para nuestras ciudades, o obviamente en este caso para la provincia de Córdoba también, que decir, bueno, cómo se manejan las rutas, cómo se manejan todo lo que tiene que ver con el turismo, no es de un día para otro, sino tenerlo planteado y tener un acuerdo, un convenio previo para poder generar esto para los sectores, es pensar en el futuro y es lo que tenemos que hacer, es la planificación estratégica que tenemos que nosotros hacer como el que nos toca por un rato de tiempo en nuestras vidas, como en el caso particular mío de ser intendente. Nosotros siempre decimos, nuestra ciudad no es una ciudad turística, sino es una ciudad con turismo, donde también tiene la industria, la pesca, la tecnología, el cordón fruto y hortícola, ahora está claro que el turismo es una parte importante de nuestra ciudad y del PBI de nuestra ciudad. Entonces trabajar, y también como bien decía Bernardo, después de la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, entre esas enseñanzas es trabajar en conjunto y en equipo, y no solamente el equipo es de los marclatenses, sino de los argentinos, y tener la oferta para poder recibir a muchos argentinos en nuestra ciudad hace que haya laburo en nuestra ciudad, y para nosotros es siempre, vamos al mismo lugar, una ciudad que fue castigada mucho por el desempleo, estar pensando permanentemente en los puestos de trabajo, para mí siempre me desvela, y estas son oportunidades que yo agradezco que me dejan la posibilidad de llevarla adelante, porque al margen de lo bien que han trabajado los dos presidentes y los docentes, creo que es muy importante que quede claro que esto es una forma de hacer política de verdad. Y durante la visita en Mar del Plata, Esqueriti también estuvo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde mantuvo una reunión con el rector Alfredo Laceretti. El gobernador en la Universidad Nacional, ¿qué significa para ustedes estar en una universidad pública, aquí en Mar del Plata en particular? La Universidad Nacional es central, yo soy hijo de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la universidad más antigua, yo fui dirigente estudiantil en el Cordobazo, en el 69, y para mí es parte irrenunciable de Argentina el tener la Universidad Pública, porque para quien nació en un hogar humilde, hijo de un empleo ferroviario como yo, lo que permitió que llegara a ser parte de la clase media es haber podido ir a la Universidad Nacional que me dio un título, por eso es clave la educación pública y por eso nosotros la defendemos con uñas y dientes la educación pública. Estuvimos firmando un convenio de colaboración de turismo entre Mar del Plata y la provincia de Córdoba, porque somos los dos principales destinos turísticos domésticos de Argentina y es importante que podamos estrechar vínculos para que cada uno pueda aprovechar la experiencia que tiene el otro, y que también podamos ofrecer los destinos de manera conjunta, quiere decir que tenemos muchas similitudes de fabricar alfajores a tener también la promoción del turismo mancomunadamente, sector público y sector privado, tenemos también complementariedad como es el de tener el mar, el Mar del Plata y la sierra en Córdoba, tenemos pocos vuelos semanales que nos vinculan, nosotros queremos como buenos federales y como buenos promotores de federalismo que haya más vuelos entre Mar del Plata y Córdoba, porque Córdoba es un japa aéreo donde llegan de otros lugares del mundo, entonces se podría aprovechar para, llegando a Córdoba después venir a Mar del Plata, esto es lo que, para eso precisamos más vuelos, ¿no? Y además podemos promocionar en ambos lugares lo que son desde la hotelería, a los restaurantes, a los festivales, a los espectáculos que hace el otro lugar, ¿no? O sea, en Córdoba vamos a promocionar lo que hace Mar del Plata y en Mar del Plata también lo de Córdoba, así que a mí me parece que es importante, porque lo central es de que el turismo, que para Córdoba es una economía regional, ocupa 160.000 cordobeses, genera mucho trabajo y trabajo es lo que priorizamos los argentinos, los argentinos no queremos vivir de subsidio, los argentinos queremos trabajar. ¿Ya tomó, estamos en un año electoral, ya tomó alguna definición de lo que va a hacer usted en las próximas elecciones? Yo soy candidato a presidente por un espacio que estamos construyendo, que es un espacio que expresa el trabajo, expresa la producción, expresa el interior productivo y expresa el rechazo a la maldita grieta que tantos daños nos hace a los argentinos. Lo estamos construyendo junto a Florencio Randazzo, junto a Alejandro Rodríguez aquí de Provincia de Buenos Aires, junto a Diego Bosch, junto al Partido Socialista, junto a la democracia cristiana y a otras fuerzas. Y dentro de ese espacio yo voy a ser candidato a presidente, compitiendo en las PASO con algún otro dirigente o compañero que quiera presentarse. Con el inicio de las bajas temperaturas comienzan a circular los virus respiratorios y desde el sector de salud advirtieron que están aumentando las consultas en consultorios y también en hospitales. Como es esperable en esta época del año, finalizando el otoño de cara al invierno, hemos notado en la última semana un incremento del 9% de casos de personas internadas, sobre todo niños, a expensas del virus incisial respiratorio y algunos casos de influenza B, lo que habitualmente se conoce como bronquiolitis. Y de esta manera, bueno, estamos incrementando las pautas de alarma, sobre todo en esta población, y también incentivando al resto que tenga indicación de completar el esquema de vacunación con la vacuna antigripal. ¿Cómo viene la campaña de vacunación? Nosotros tenemos una meta para estas semanas de aproximadamente el 50% de la población objetivo, estamos un poco por debajo de esa meta, estamos en un 35%, con lo cual reforzamos el concepto y la necesidad de aplicarse las vacunas antigripal en los grupos de riesgo, ¿no? Hablamos de niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas, mayores de 65 años, personal de salud, personal estratégico y cualquier persona de cualquier edad que tenga algún factor de riesgo asociado, como puede ser insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad. ¿Y por qué es tan importante vacunarse? Es importante porque uno genera una inmunidad específica, la vacuna antigripal se renueva todos los años, no es la misma, por eso se da anualmente, y de esa manera uno puede prevenir el virus circulante y de esa forma no desarrollar, si es que se contagia la enfermedad, de algún cuadro que pueda presentar gravedad. Recordamos que las vacunas no es que generan una inmunidad del 100% y uno no puede contraer la enfermedad, pero lo que sí hacen claramente es evitar la presentación de formas graves. Entonces, no es lo mismo tener un virus de influencia y pasarlo, digamos, de manera ambulatoria a tener que estar, como ha pasado muchas veces y pasa, internado en algún efector de salud. ¿Qué medidas preventivas puede tomar la gente para la gripe? ¿Hay alguna recomendación especial? Las medidas preventivas son coincidentes con las que veníamos tomando durante la pandemia de COVID, digamos, ya que son virus respiratorias, lo indicado es un lavado de manos, una ventilación cruzada de los espacios, si uno presenta síntomas o si va a andar en transporte público, no está de más usar un tapabocas. Y sobre todo en niños, cuando presentan síntomas, evitar que concurran a la escuela o a la guardería, porque de esa manera evitamos el contagio, que es muy fácil, sobre todo en esa edad, y eso hace que en muchos lugares, muchos chicos y muchos grados, digamos, tengan gran cantidad de las aulas cursando infección respiratoria. Entonces, hay que tener esa precaución, no solo para el cuidado personal, sino también para el cuidado de otras personas, ¿no?, que pueden contraer estas virosis. Y ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, vamos a ver el sábado, van a continuar las precipitaciones, pero cielo nublado, parcialmente nublado por momentos. La temperatura máxima va a ser de 13 grados y la mínima de 6. El viento va a ser del suroeste, oeste, entre 42 y 50 kilómetros por hora. El domingo ya, en cambio, desaparecen las precipitaciones, vamos a tener el cielo parcialmente nublado, una máxima de 14 para cerrar el fin de semana extra largo y una mínima de 4. El viento va a rotar al noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias acá en la pantalla del canal Universidad, el canal público de la región. Nos vemos la próxima semana y recuerden que las noticias están en los flashes en la programación. Que tengan un muy buen fin de semana.